Flor de Pino Una tarde a la cama llegó gitano que en aire desubía sus cuentas se tapaba la cara con las dos manos y esta copla cantaba junto a mi puerta Flor de Pino Mi Flor de Pino Tú tienes la cara como aquella hembra que a mí se me ha puesto en mi cama el camino Por eso te quiero yo Y aunque malina me salga como aquella me salió Y me llegó esta coplilla tanto arasentido que mirando al gitano lo había sido Si tú ves como aquello los ojos fríos No tienes en el mundo por qué sufrir Es gitano en mis brazos callo rendío Un cuáquer que descansa de un gran dolor Y acercando sus ojos junto a los míos Otra vez esta copla Uy me encantó Flor de Pino Mi Flor de Pino Tú tienes la cara como aquella hembra que a mí se me ha puesto en mi cama el camino Por eso te quiero yo Y aunque malina me salga como aquella me salió Y aunque malina me salga